Salta, salta, vamos a saltar, salta Llega la nueva gira Salta de Papá Nú 15 nuevas y emocionantes canciones para bailar, aprender y cantar en familia Salta para el otro, como si fueras un canguro Vamos a saltar, todos juntos Vamos a saltar, para llegar Giro para un lado, giro para el otro Más de una hora de entretenimiento, música y baile con los valores de Papá Nú Emocionate con Papá Nú y su música candidata a los Grammys latinos Salta, salta, vamos a saltar, salta, salta Vamos a saltar, salta hacia arriba, salta hacia abajo Salta para un lado, salta para el otro, como si fueras un canguro Salta, salta, vamos a saltar, salta Disfruta del mejor plan y diviértete con los peques en el nuevo show de Papá Nú y su banda Salta hacia abajo, salta para un lado, salta para el otro, como si fueras un canguro Salta, salta, vamos a saltar, salta hacia arriba, salta hacia abajo, salta para un lado, salta para el otro, como si fueras un canguro Salta, salta, vamos a saltar, salta hacia arriba, salta hacia abajo, salta para un lado, salta para el otro, como si fueras un canguro Yeah, 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 let's go Salta, 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 salta Salta, salta con Zarifah